Hola, ¿cómo les va? Jirafas, leones... En esta oportunidad les presento otro personaje del circo. Miren, la gimnasta. Es fácil de hacerlo. Se puede poner una mallita como la que ustedes van a la pileta. Después pueden conseguir un palito, que puede ser un palito de brochet de casa, que tenga mamá en la cocina, puede ser una aguja de tejer de la abuela, o puede ser un sorbete. Le agregan en la punta cinta, de cualquier color y de cualquier largo, para poder jugar y cantar. Miren, ahora se los voy a mostrar. Es jugar como si fuera una viborita, para adelante, para atrás, para un costado, para el otro. Miren lo que va a hacer la señorita con esta linda canción. Miren, ahora se los voy a mostrar.